No sabe Dios, que no se pago el agua. Ya no sabe Dios, que no se pago el agua. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las porteras! ¡Arriba las cajadas! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las cósmicas! ¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a esta bicho aventura. ¿Desde dónde? Desde mi querido Guanajuato. Y obviamente, ¿qué es lo primero que tienes que hacer llegando a este increíble lugar? Tenemos que ir a desayunar, a comer allá, al fondo. Algo que está rico, delicioso, nutritivo y exquisito. ¡Arriba! La cara, la cara. Porque si algo siempre les he dicho, y siempre lo había mojado en varios videos, venir a Guanajuato y comer en los pies del poderoso Pítila, está... O sea, chéquate nada más esta delicia. No tiene jefa. Ok, ya nos va a hacerlo, ¿no? No manches. No manches. ¡Qué rico! ¿De qué pediste, bro? Este chavisito con papa para la dieta. Es para seguir la dieta que hemos mantenido durante tres años. Esta, esta. Chéquate nada más. Con salsita deliciosa, rica, nutritiva. Y como diría el viejito gruñón de pulva irritada. A ver si puedo, papá. Y esto lo voy a hacer como tipo taco ni modo. Es como un pecado, pero bueno. Ya que he hecho. Mmm. De poca madre. De poca madre. La segunda ración que me voy a empujar, porque no la meto, o sea, la neta es un deleite. Es algo exquisito, es algo sabroso, algo que te hace babear, te hace repetir. No quiero terminar, pero yo creo que, o sea, a ver cuánto me alcanza con 20 pesos que traigo. No sé. Pero aquí tiene un mensaje. ¿Qué querés me decías? Que no dejen de venir a Guanajuato y visitar gorditas régimen. Ah, quiero volver. Dice que las más mamalonas, las más deliciosas. A los pies del típila, así de fácil. Ay, adivina qué. Tienen café de olla. Un delicioso, rico café de olla. Negrito. Bien caliente. Ve, sale el vaporcito, a ver si no me quemo el océano pacífico. Ah, chico. Tierra, mamá. Después de un buen taco, una buena vista de la ciudad de Guanajuato. Ay, salió un verso sin esfuerzo. Qué obole. Y puedes llegar a este espectacular mirador. Llévelo, llévelo para que puedas apreciar. No necesitas de un dron. Simplemente necesitas de una buena imaginación, de un buen fotógrafo para poder contemplar esta majestuosa, maravillosa e increíble ciudad. Y esto solamente es, o sea, algo pequeño de toda la historia escubidubidesca que puedes encontrar en esta ciudad. ¿Y cómo llegas al Pípila? Bueno, hay tres maneras. Una en carro, en nuestro caso, en motoneta poderosa mamalona. La otra es, puedes venirte caminando. Es un camino algo largo, son un poco de kilómetros. Pero si eres sensible a caminar, puedes venirte. En el funicular puedes llegar. Te cuesta 30 pesos. Si es sencillo o redondo, obviamente 60 pesos. Y mira, aquí la copilota. Habíamos venido anteriormente a Guanajuato en coche. No es lo mismo, pero en esta ocasión nos tocó subirnos. Y es una experiencia bonita, es chido, ¿no? Sí. Puedes ir viendo, conforme vas subiendo, la neta un poquito, un pelín de este hermoso lugar que está súper increíble. Pero mira, con outfit de pueblo mágico, mamaloncio. Yo vengo con el outfit de Indiana Jones porque así debe de ser aquí. Pero algo muy curioso que nos pasó es que mi buen amigo, íbamos subiendo, vienen señoras, señoras que tú ves que son nerviosas. Y este vato se le ocurre decir, oigan, oiga, joven, al piloto o al que va pilotando. Oiga, joven. Y se revienta este cable, qué pedo. Pues no manches, la cara de las señoras de, no manches. Pues obviamente empezaron con el padre nuestro que estás en el chido. Y yo dije, no, puñetas, no, que no eran católicos. Compas, te luciste con eso, eh. Esa jalada, la neta. Sí se revienta el cable. Explorando, porque ya sabes que soy un bicholini explorador. Encontramos este pasillo, un pasillo atrás de donde está el funicular o como se llame, porque me confunden de nombre. Y está, mira, es como un pasillito, un callejóncito. Está aquí un mirador privado, bien mamaloncio. Aquí, aquí me tomé estas fotografías, pero quiero que veas. O sea, me atreví y es de valientes B. O sea, la caída sería grande. Pero imagínate morir aquí en tierras de Guanajuato. ¿Cuál niño héroe? No manches, eso no tiene precio. Por eso les digo que no sé cómo voy a morir. Pero si muero heroicamente, sería una cosa chingona. Y bueno, voy a tomarle fotos aquí a la pirata. También quiere una. Algo que me vuelve loco son las artesanías de este tipo. Mira, me acabo de comprar mi pulserita de calavera, bien mamalona, bien chida. Pero veo esto, está de locos, de no seas mamón. Quiero llevarme todo. Chécate a detalle todo esto. Me encantó algo que tienen aquí abajo, que es este sombrero. Chécate nada más cómo está. No tiene madre. Está precioso, está hermoso. Y luego descubro esto aquí. Y bueno, la copilota lo descubrió. Chécate. No manches. No me lo pude llevar porque no es de mi talla. No me cerró. Pero ve nada más esto. Yo me vería mamalón con esto. Mamalón. Y bueno, tengo ganas de que la Bianquita y yo, y también la copilota que nos está acompañando en esta ocasión, damos unas vueltas y vamos a descubrir si hay túneles mamalones. Vamos acompañados de este bro. Esperemos no se nos caiga y si no, pues hay que ir grabando. Aquí viene el buen Oscar. Míralo con esa poderosa WS-175. No se rajó para nada. Pues bueno, vamos a ir a explorar un poquito de los túneles. ¿Qué nos encontraremos? ¿Qué nos depara el destino? Pues vamos a darle con Tokio. Acompáñame a rodar en este bello Guanajuato. Acompáñame, sígueme. A ver si sabemos andar por aquí. Bueno, no sabemos andar por aquí. ¿Para qué nos hacemos? Pero túnel que yo vea, túnel que voy a agarrar, pues porque se me hace muy chido. Ah, mira. Hay que seguirlos a ellos. Como que ellos saben qué es lo que está pasando aquí. Como que es lo que hacemos. Hay que seguirlos. Luces auxiliares. El primer túnel. El primer túnel. Hay que descubrir qué hay aquí. Guau, está increíble. Está muy chido. Este mural me gusta. Me llama la atención. Está muy resbaloso. Sí, está muy resbaloso. Y se cede el paso. Créeme que voy a ceder el paso. Uy, aquí hay otro túnel. Uy, soy feliz. Ya soy todo un guanajuatense. O cuál es el gentilicio de aquí. Bueno, yo me autodenomino guanajuatense. ¿No? El primer túnel que estoy checando aquí. Muy, muy, muy bonito. Sí, me emociono. Me da esa energía chida, eh. Es que es... Arriba o abajo, Jan. ¿Qué te late más? Abajo, ok. Vamos por abajo, entonces. Vamos a irnos por acá. Disculpenme, guanajuatenses. Me acabo de unir a este clan. Y ténganme paciencia. Porque probablemente estoy haciendo puras estupideces. Uno y uno, ok. Venga, aquí he indicado con la copilota. Ya dice por abajo. Y yo voy por abajo. Guau. No, no manches. Sí se disfruta en motoneta andar aquí, eh. O sea, en coche hemos venido a diferentes ocasiones. Y no es lo mismo. Venir a Guanajuato es venir a caminar y caminar y caminar y caminar y caminar. O andar en motoneta. Puta, es la onda. Veo que hay muchas motos sin placas, eh. Y me dicen que truchas. Que está a cañón aquí la rapiña de motos. Y pues ya lo veo. ¿Por qué? Pues no traen placas. Y si los tránsitos no se les dice nada, pues pueden llevarse a la avianca y sin ninguna bronca. Y sin placa, pues ¿quién les dice algo? Hay que seguir por acá. ¿Qué hay por estos lados? ¿No sería por ahí para regresar por un túnel? Buah, está una pequeña feriecilla. Uh, si me traen, me traen a los carros chocones, por favor. Yo quiero carros chocones, Jan. Definitivamente. Los colores que puedes ver arriba, aquí los disfrutas también, o sea, la imagen, la panorámica que veían ustedes, igual y se disfruta desde aquí abajo. Y miren, sabemos que el gran golpeador ya trae sus planes, ya me está viendo. A ver a qué hora bajo la guardia. Oh, mira, centro, ¿para dónde? ¿Para dónde se te antoja? ¿Arriba o acá abajo? Acá arriba de Elche, arriba de Elche. Tenganme, tenganme, ¿cómo se llama? Paciencia. Oh, una arriba, muy arriba. Muy arriba, muy arriba. ¡Uy, qué genial! Y necesitaba de verdad que alguien de Guanajuato me diera un tour por los túneles. Es lo que yo estaba buscando. Alguien de Guanajuato que me diera un tour por los túneles. Ahorita estamos navegando, ¿eh? Sin rumbo fijo, nada más para pasear por Motoleta. Y que sientas la libertad de estar aquí. Esto es lo que venimos a hacer, libertad. ¿Para dónde? Para donde quieras. ¡Guau, un tren! ¡Guau, te querés subir! Híjole, encontramos un lugar para fotos. Ahí dispénseme. Lugar de foto arribando. Ya saben que tengo obsesión por las fotos para subirlas al Instagram. Y para inspirarte que cuando tú quieras activar el hashtag Motoneta Rodando o hashtag Pichu Aventura, lo hagas de la siguiente manera. ¿Cómo activarlo? Vas a tomarte una foto súper épica, mamaloncia. Me vas a etiquetar con esos hashtags. Y vamos a compartir y vamos a seguir transmitiendo con esta pasión. Y mira, mira nada más. Hay tren. Un tren decorado. Un tren chido. No sé si está en funcionamiento alguno para algún objetivo de algo. No tengo idea, pero podemos asomarnos. Hay que checarle. ¡Qué pex! ¡Ah, no se ve! No se ve nada. Es como una piscinita de algo. No sé si alcanzan a checar. Y yo creo que la abren para algo. Sé que puede tener una finalidad, pero mira. Chécate aquí detrás qué hay. No manches, qué buena pintura, qué buen dibujo, qué buen arte es esto. No manches, está increíble. Increíble. Y puedo ver que hay una estación de tren. O sea, está junto a una estación de tren. Lo que no habíamos visto es una estación de tren, Janessa. Esto aquí era o circulaba el tren a fuerzas. Quiero checar nada más si de aquel lado hay algo que diga que es una estación de tren. Pero sí, a fuerzas. Esto era una estación de tren. Esto era una estación de tren y yo no lo sabía. No lo había descubierto hasta ahorita. ¡Guau, qué chido está! Después de una sesión fotográfica en ese ferrocarril, en esa ex estación del tren. Déjame centrar. Ok, qué chido estuvo ese business, ese cotorreo. Las callecitas sí son, te confunden, ¿eh? O sea, ahorita tengo yo el Google Maps y te confunden. Pero, o sea, está genial. Mira esto. Me encanta, me encanta. Porque son como laberintos entre las calles, entre los callejoncitos. Es algo rico. Y hasta el hotel donde estamos es como un mini laberinto. Y bueno, acompáñame a explorar. Ahora sí, puro túnel, puro túnel. Vamos a agarrar por si no conoces este gran laberinto que es Guanajuato, precioso. Pues entonces acompáñate, quédate y observa cómo lo disfruto. Espero también tú lo disfrutes porque estar bajo tierra y saber que hay construcciones arriba y que no se caen. Y toda la arquitectura, dices, wow, esto está súper chévere, me divierto como chamaco. Sí, soy feliz, soy feliz, como una lombriz, como una lombriz, soy feliz, soy feliz, como una lombriz, como una lombriz. Wow, se mata súper chido esto. Hola, humanos. No, man, sí, una parada de camión aquí abajo. Hola, humanos, soy mal bicho. Esto es la onda. Esto es algo chido, algo épico, épico. Maloncio. Una subidita aquí, una escalerita, qué gustando está esto. ¿Qué, tienen hasta un estacionamiento bajo un túnel? ¿De qué se trata esto? Que alguien me explique. ¿Y hay otro túnel por ahí? Oh, no, manches, se ve bien chido ese. Uh, ju, 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 ju. Se ve bien chido ese que estaba ahí, me gustó. Ah, esto es la onda, es la onda, es la onda como morrito, eh, como morrito. Uy, tienen un estacionamiento aquí debajo. Guata. Guata. Otro aquí, puras salidas, puros túneles. No manches, eh. Uy, ese corazón, qué chido. No manches, se rey, qué emoción. Hola, humanilla. Las casas de aquí arriba, ¿cómo están? No tienen miedo a que se les caiga. Hablando de inseguridad, compa. Ya vi. Que hay que emplear un cuarto para el niño. Pues, no hay bronca. Guata. Yo creo que aquí nacieron los hombres topo. Gua, está increíble. No manches. En este momento es cuando digo, qué bueno tráfico que existes. Y que... Y que podemos ir a vuelta de rueda, disfrutando estos manjares. Hay tantos túneles que para dónde voy, coño. Gua, todos se me hacen súper chidos. Gua, están increíbles, eh. Túneles increíbles. Uf, qué chidos están. No manches. No manches. Hola, humanillos. Ay, los humanillos no me quieren saludar. Ándale, no manches. Mira, como cascada. Ah, qué perro está ahí. Qué perro está ahí. Uh, la, la, uh, la, la. No, no, esto es la onda. Y hay que seguir explorando, eh. ¿Qué tal? Esto, neta, está muy chido, muy húmedo. Muy bonito es nuevo para mí. Y qué bueno que tú estás conmigo explorando estos túneles épicos en Guanajuato. Sobre todo las construcciones. Mira, es la ampliación para el cuarto del niño. Aquí sí está bien construido esto. Pero esos, hay unos que ya parecen que se van a caer. No manches. Está cañoncio. Sí, efectivamente, muy contento con estos túneles. Gracias, gracias, gracias. Son la onda. Ya me siento todo un guanajuatense. Repito, repito. ¿A cuál túnel me va a mandar? Por acá, Melisa. Y ese se ve chido también, eh. Ya se ve viendo, Manuela, la lluvia. Por acá, en la lluvia. Y eso se ve bien. ¡Ah! Andale, run, 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 run. slide. Bueno, derecha o izquierda? No manches, que chido, gracias, humanillos, que chido se ve, no manches. No, no manches. No, no manches. Hay huecos Ah, salió chido El mejor túnel, ¿eh? No manches, qué túnel El gran golpeador Oh, ya viene un tren Un trencito 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 ¡Gracias! A los que somos cafetaleros, obviamente hay que buscar un lugar chido, pero déjame decirte un bichotil, dejamos y buscamos un estacionamiento para motos como en cualquier estado, pero aquí la diferencia en Guanajuato, aplican la chilanga también, te quitan la placa, entonces yo digo y le digo a este compa, compa y si le quitamos la placa y la estacionamos a ver qué le quitan, digo es una idea, no sé ustedes qué opinan. Y dicen que este café, esta cafetería que está exactamente aquí en estas calles, mira junto al túnel, aquí se puede ver, aquí alrededor, dicen que está muy chido y bueno si tiene historia, ya sabes que si es historia, yo vengo a darle con Tokio, no sé, hoy parece un trenecito, qué bonito está, qué chido, y como somos bien cafetaleros, la Jan y yo, pues bueno vamos a darle, y bueno mientras veo que tienen, wow, un chorro de billetes, qué acción, hola qué tal, buen día, ¿cómo estás? Manches, qué chido. ¿Por qué hay tanto billete amiga? Es la colección de nuestros clientes. No manches, o sea que cualquiera puede venir y poner un... Sí, puede ver, la persona que... Guacati, Checo, Tijuana, Guadalajara, 28 de abril del 21, este es casi reciente podría decir. Mira de a 20, qué chido está esto, y la golosa no puede quedarse con las ganas, hasta con crema, se quejó de que le estaban saliendo cosas raras en la cintura, y ahora le va a poner a eso, y para la calor dicen, pues vamos a ver qué acción. Amo el café, adoro el café. Es una delicia. Hola. Hola. No manches, qué rico he bebido algo, un cafecito delicioso, cremoso, exquisito. ¿O tú qué puedes decir, copilota? Estaba delicioso. ¿Ya te relajaste? ¿Lista para seguir caminando por estas calles mamalonas? Para seguir comiendo que diga, caminando que diga. Claro que sí. Cuídate. Off-road, off-road, off-road. Así es, mientras el Picholini, con toda su astucia, sagacidad y gran carácter que ha sido forjado en los caminos más difíciles, debo decirte que en esta visita y en este viaje, en esta exploración, no hemos visto ninguna motoneta. Ahora entiendo por qué. Puras motocicletas de velocidades, porque las inclinaciones de las calles están demasiado violentas. Son muy exageradas y necesitas gran torque y gran astucia para poder subir. Dice que derecho, decía. Pero como siempre, te darás cuenta que vamos a poner a prueba la pequeña Bianca, esa poderosa WS-175. Porque neta, esto no tiene madre. Esto es más poderoso que un off-road. Qué bueno que el Fer Chomal de motos Ferrazzer le modificó el clutch para tener ese torque. Además, ese pelín, ese caballo de fuerza que nos pudo haber dado, aquí es donde va a demostrar su poderío, su grandeza, su destreza. Y neta, neta, no te separes, porque la siguiente tomita y la siguiente curva que vamos a tomar, no seas mamón. Esta sí es una inclinación inclinatativa. Esta subidita sí está cabrona. No manches. Esta sí está cabrona. Déjate la subida, la bajada. ¿Y de aquí qué? No, 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 no. No, 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 no. Viajé a la pequeña Bianquita, aquí estacionada, porque vamos a hacer un recorrido en la presa. Una presa, la olla, que le tenía un chorro de ganas. Y mira, llegas y ves el lugar increíble, relajado, las lanchitas en la presa. No manches, está bien chévere, bien chipocludo. Y aquí están los camioncitos de comida que podemos dar. Vamos a ver una escaneada, porque la copilota ya tiene hambriza. Y quiere ver que se vea empujada. Ah, no manches, cuánta comida para nosotros solos. Estamos caminando alrededor de la presa, la olla, y de aquel lado, se pudieron dar cuenta, atrás de mí, donde nos está pegando el sol, que están los camioncitos. Un ambiente muy chido, muy chiplocudo, muy fresón, muy relajado, muy chévere, se me antojaron muchas cosas. Y aquí de este lado también algo muy tradicional, por si quieres unos taquitos, unas milanesas gorditas, tacos, tortas. O sea que hay opciones para todos. Hay jarritos, hay micheladas, que dije, oh, no manches. No, no, nos va a faltar tiempo para poder, hay tiempo y estómago para poder terminar todo lo que queríamos. Y eso solamente es en Guanajuato, nos faltan más lugares. Una hamburguesa deliciosa, aquí, merengues. Una laguna, aquí, a mi espalda. Voy a comer delicioso. ¿Tú qué crees? Super delicioso. Y déjame decirte que el truco está en que la hamburguesa está partida a la mitad. ¿Por qué? Vamos a compartir, ya si comemos más. Sí, así nos caben más unas crepitas dulces. Y sí pude. Están bien ricas, están deliciosas, no manches. Al principio vi y dije, ah, está como chiquita, como delgadita. Pues su madre la barbecue, no tiene madre. Salud, pequeños humanillos. Y me queda probar también las papitas, pero con aderezo. Yo veo que la copilota está comiéndoselas demasiado rico. Y yo soy bien gallina, entonces. Levesón con ese aderezo. Picosito, rico. Está súper recomendado. Este camioncito de comida. Este food truck, no manches. Tiene mi like. Sí. Aquí tienes. Gracias. Adiós. Por nada. No manches, qué delicia. Lengüetazo primero. Ni modo. A ver si puedo, viejito gruñón, vulva irritada. De esto hablábamos ayer. Estábamos buscando unas prepas así de deliciosas. No, así están rompemadres. Atención, agilidad. No, no, no. Una atención chingona y un sabor de poca mauser. Salud, pequeños humanillos. No, hombre, le hace falta aquí, ¿verdad? ¿Era lo que querías? Sí, era lo que querías. Está muy rica. Es like. ¿Cómo se ve el café? ¡Uy, Dios mío! Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Venir a la presa y llegar aquí. No, hombre. Salado, dulce, hidratación. La hidratación, no la olvidemos. La verdad que está increíble. Es un lugar muy completo. Y vamos al siguiente punto. No sé qué es lo que tengo preparado en la agenda. Pero pronto lo sabrán. Antes, ¿qué otra cosa sucede y que se me olvide? Tu recuerdito. Un dulce. No sé qué dulce quieras. No sé qué dulce se te antoje. Pero bueno, llévate tu dulce. Yo me animé y me motivé con una delita. Que supongo va a estar súper exquisita y deliciosa. Este lugar lo encontramos caminando. Un pasillo completo por la noche para poder comer y degustar cualquier alcoholito que a ti se te atraviese, se te antoje. Es algo que llamó mi atención aquí en el centro, en pleno centro de Guanajuato. ¡Oh, qué cool, qué chido, qué chévere! Y bueno, déjame probar a ver. Yo oyo primero a la paletita. Qué buen detalle, qué chido. Inaugura ni modo, a ver. Juro. No es de sabor. Es de machos. Como que nada más la copilota. Yo también voy a tomar. Uy, de este jarrito está súper botana, súper chido. Qué buen detalle, neta, para andar caminando aquí por estas calles. Vamos a darle un traguito. Nada más un traguito, este delicioso mezcal. Ay, cómo así dices para hombres. Y así es pequeños humanillos como cae la noche de pronto aquí en un Guanajuato hermoso, un Guanajuato cultural, lleno de mucha historia, tradición, cosas enigmáticas, gran arquitectura, o sea, en verdad que necesitas una semana completa para poder recorrer Guanajuato, Guanajuato, o sea, nada más por un lugar de Guanajuato. Está increíble, así que debes de llevar tiempo. Y no podía faltar la tradicional callejoneada, una callejoneada que dices no es tradición mexicana, obviamente es una tradición española, pero hubo un vato que se le ocurrió y dijo, bueno, si esto está sucediendo en España, ¿por qué no lo llevo a Guanajuato y empiezo a hacerlo tradición? Que sea algo cultural, súper mamá, no descubrí, duvidesco. Y no manches, ha sido todo un éxito, ya que Guanajuato se la cuna de esta gran tradición traída desde España. Obviamente que cosas no han dejado los españoles muchísimas, ¿verdad? Entre ellas, bueno, esta callejoneada muy cultural, muy chévere, donde se trata de estar conociendo gente, conocer personas, estar cotorreando, animar, puedes irte pisteando. Bueno, yo sí, por lo menos, ahí te venden toda clase de alcoholes deliciosos. Lo único malo que yo le vería a la callejoneada es de que a veces utilizan los medios tiempos como para poderte vender algo, ¿no? Primero te hacen sentir culpable y después te quieren vender rosas y varias cosas. Que dices, bueno, es parte de, tú sabes si las compras o no, pero aquí conoces gente, entras en ambiente, no importa si está lloviendo, si está, o sea, ellos hacen la callejoneada porque hacen la callejoneada. Yo te recomiendo que te vayas a una callejoneada que no esté tan grande, tan, tan, tan grande en el aspecto de que puede caber hasta 90 gentes. Imagínate 90 gentes donde tú tienes que estar caminando por la calle, por los callejones mismos, como dicta la tradición. Entonces aquí te das cuenta, nosotros somos un grupo pequeño, entre comillas, y antes que nosotros saliéramos en este grupo de la casi media noche, había grupos más grande, tres veces más grande que el grupo que acabas de ver, y dices, bueno, ¿cómo lo vas a disfrutar? No se disfruta igual, pero tienes que llevar actitud para conocer parte de esta tradición, parte de los callejones donde tienes que caminar, ir cantando, ir cotorreando. Mieta, no te vas a arrepentir, esto está súper chévere. Y yo te digo, hazle como malvichín, llévate tu alcohol, cómprate tu alcohol y ve cheleando, ve pisteando, ve cotorreando, que esto está súper chévere. Así es, pequeños humanillos, vamos llegando de nuestra primera callejonada en Motoneta, estuvo increíble, estuvo súper genial, la hemos pasado increíble, y déjame decirte que como nunca, neta, navegar en Motoneta estuvo de no manches, o sea, caminamos, 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 pero de pronto se nos ocurrió la genial idea de, ¿sabes qué? Vamos a dar el rol en Motoneta, y qué tal, cómo les quedó el ojo. Estuvo súper chido todos los túneles, increíbles, y los callejoncitos, no manches, es otro pedo, es otro mundo. Andar en Motoneta nos dio la libertad, neta, de acortar tiempos, acortar tiempos y disfrutar, porque puedes quedarte y estacionarte donde sea. Pero la copilota, ¿qué tiene que decir esta ruta larga, mamalora? Obviamente todavía falta el regreso, pero ¿cómo estuvo entre tormenta, entre sol, entre que la moto nos falló? Al final de cuentas, ¿qué onda? ¿Entraste en pánico o qué show? No, nunca entré en pánico, sí, es la ruta más larga que he hecho con mal dicho, y no se me hizo nada cansada, obviamente cargué mi cojincito para cualquier cosa, pero a pesar de eso no se me hizo nada pesada, como otras veces en carro de ella, ya quiero llegar, ahora disfruté mucho el viaje, desde panorama, desde lo cómodo de la moto, la emoción, porque sabía que iban a ser horas y horas de camino, el estar conociendo la ciudad, porque ya la conocíamos, como dice él en carro, pero conocerla en motocicleta, cuando salimos del hotel hoy en la mañana le dije, me voy a sentir como en las Europas, conocer la ciudad, el motoneta, y fue otra cosa, sinceramente fue otra cosa completamente, lo disfrutas más y quieres seguir, quieres seguir, quieres seguir. Sí, porque no es lo mismo cuando andamos en coche que andar en motoneta, o sea, conocimos otro lado, cosas muy distintas, cosas ocultas que tiene Guanajuato, y sé que hay muchas más, porque nos gustaría disfrutar y gozar una vida nocturna aquí, como sería, sería súper chévere. Sí, de por sí ya es demasiado noche y no hay gente. La una, es la una de la mañana en este momento, estamos terminando, vamos a cerrar el video porque tenemos que dormir para mañana, pues y relajarnos, y nos relajaditos, bien desayunados, porque el pípila nos espera nuevamente en los pies del pípila para poder desayunar de una manera mamalona, escubidubidesca, y es el momento en que te digo, güey, neta, vente en motoneta para que disfrutes verdaderamente esta ciudad y cualquier otra, porque hoy conquistamos Guanajuato y vamos a conquistar todavía más, no sabemos dónde vamos a estar, pero por eso es muy importante tener corazón, tener pasión, tener garra, y que si no te van a acompañar a rodar, no importa, naciste solo, vamos a morir solos. La copilota se aplicó y dijo, ¿sabes qué onda vas a Guanajuato? Yo me pego como sanguijuela y qué chido, venimos solos y no necesitas madrina, o sea, con esto queremos decirte que incluso el buen Oscar que no está aquí, que él también tiene que salir súper temprano, el buen Oscar se vino de CDMX solo hasta acá y fueron también ocho horas y media, nos comentaba, fue, o sea, es fatal, pero no manches, la aventura, ¿quién te la quita? La emoción y la pasión de cumplir esa ruta que te va a ir forjando el carácter es de una manera increíble y quiero agradecerte y quiero saber si te estoy transmitiendo esa pasión como lo decía Oscar, dice, güey, o sea, tú transmites esa pasión y muchos me dicen, tú eres el culpable, gracias por ser el culpable de sacar adelante, aquí está ella también, que de haber querido, dice, pues yo que tengo que ir a sufrir, no, vino y gozó, y gozamos, ya lo vieron porque es bien borracha, nos echamos obviamente a nuestros mezcalitos porque no podíamos dejar Guanajuato sin empezar a purificar el alma y el espíritu desde dentro, porque el alcohol tiene que trabajar desde dentro, ¿sí o no? Sí. Así que chócalo, buena copilota, tenemos que regresarnos a Guanatos y desde aquí nos despedimos, desde Guanajuato, un lugar épico, un lugar mamalón, escumiruidesca. Lleno de historia. Sí, mucha historia que nos falta por recorrer, así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. El tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño, un manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir. Hasta la próxima, bicho, aventura. Teníamos que pasar por estos callejones mamalones de Guanajuato. No podían faltar para que veas cómo la vianquita es una guerrera. Está bien inclinado, o sea, chécate cómo está. Por ejemplo, la inclinación en las puertas, a lo mejor en cámara no se alcanza a apreciar, pero quien no ha estado por aquí sabe en lo que nos estamos metiendo. Y hay topes, neta, todavía ponen topes. Sí está cabrón, sí. Deberían de poner, pero, de esas barreras para que te puedas detener con la tierrita. ¡Ay, cabrón! ¡Uf! ¡Ay, viene un carro atrás de nosotros! ¿Cómo es posible que alguien me explique? Hay coches aquí. No manches, no, esto sí es la onda. Esto sí es la onda. Si creí que en el DF estaban complicados los callejones, ¿no? Aquí sí dijeron... Bro, quítate que ahí te voy. ¡Qué emoción! ¡Ay, no manches! Esto, esto sí es emocionante. Claramente tenía que traer a la pequeña Bianca al Callejón del Beso y tienes que ver su foto en Instagram. Aquí está, aquí está Palpale. Mira, tiene otra compañerita. Aquí está la poderosa Bianquita. Y aquí está el Callejón del Beso. Vamos a escuchar un poquito esta historia. Ya escucharon la historia. Gracias, ella por varias rodillas de oro y plata. El trabajó, frío, la vida de Valenciana. Una de las primeras noches, el padre de Ana, a los dos lo sorprendió besándose de balcón a terraza. Le dijo que si la volvería a ver besándose, con ese minero, ¿cómo la va a matar? Ana, siendo única hija heredera, lo tomó con una burla, un regaño capaz que su padre le hiciera eso. A la siguiente noche volvió a pasar lo mismo, pero esta vez ya no le dijo nada. Baja su recámara tomando una dada, se le entierra en la espalda a su hija Ana. Ella, por último, pues, alcanza a estirar el brazo derecho, pero el minero se lo toma, le da un último beso en el dorso de la mano. Así es, ¿cómo se le quedó los ritos y hasta el lugar? Fue una aventura el poder estar ahí. Obviamente, teníamos que ser parte de la tradición, porque si vienes con alguien, tienes que hacerlo, tienes que besarlo, porque dicen que es de buena suerte. Entonces, pues, queremos buena suerte, ¿ok? Muchas gracias. Obviamente, es difícil conseguir buenos fotógrafos, pero el bro que nos tomó las fotos aquí, con la poderosa Bianca, no tiene madre, quedaron súper chidas. Así que vete al Instagram para que vayas a checar. ¡Gracias! ¡Gracias!